Amigos enrutados al 100%, bienvenidos. Venimos recorriendo 130 kilómetros desde el municipio de Villa Garzón. Estamos ingresando al bello municipio del Valle del Guamués, bañado por el río Guamués, del cual proviene su nombre. Estamos a 280 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura de 27 grados. Y vamos buscando la cabecera municipal que se encuentra a 25 kilómetros de aquí. Ahí nos quedaremos para seguir explorando. Vamos roteros, acompáñenos y nos vamos rumbo a la aventura. Este es el punto donde estamos comprando las piñas. ¿Qué más se hace con el que parece que es así? Sí, es el punto donde estamos. Saluna, patadores también. ¿Es mina de oro? Sí. ¿Ahí es lejos? Sí, pero fue adentro. Ah, toca meterse selva dentro, mejor dicho. Sí, pero nunca viene. Ah, pero sí se comercializa o es interno el comercio del oro acá. Aquí sí sí es interno. ¿Sí? Para donde se compran, sí. Ah, ya. Pero se queda aquí, o sea, pocas veces lo comercializan a otras ciudades. Uno no venga aquí a los pueblitos, a Fría, a Caicedo, y de ahí a ellos los echan para otro lado. Ah, ya, ya. Por eso es oro yaco. Oro es oro. Ah, por eso se llama oro yaco. Vea que bueno, no sabíamos. ¿Cuál es su nombre? Segundo Urbano. Chao, gracias. En el camino podemos ver cultivos de plátano, papaya, palma, chontaduro, caña. Esta es la vía principal. Ahí estamos nosotros. Acá detrás está la iglesia. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos a 29 grados de temperatura, son las 3 y 29 de la tarde. ¡Ay, ese puente es hermoso! Allá está el Pirarucú, la representación. El café, guacamaya, el oso perezoso. ¡Qué hermoso! Bueno, aquí nos dicen que pasa el río Orito, el San Juan y el Putumayo. Aquí se unen tres ríos y son los que pasan por aquí. Gracias. ¡Hasta luego! Buenos Aires o el 29. De Orito, Putumayo. Este puente, amigos, representa la resistencia y la memoria de aquellos que ya no están. Víctima de hechos violentos el 9 de enero de 1999. También representa la valentía y fuerza de los que decidieron quedarse, confiando en reparación y nuevos comienzos. Y aquí, vecinos de este río Guamés, encontramos un lugar muy bello. Muestra el emprendimiento y la tenacidad de su gente. ¡Vamos para allá! Acabamos de llegar acá a esta finca que se llama El Salto del Tigre, que nos la recomendaron ahí en La Hormiga. Vamos a dejar acá Pola, debajo de esta rica sombrita. Amigos de Enrutados al 100%, estamos en un sitio muy agradable. Nos encontramos en el hermoso río Guamés. Aquí se los presentamos y lo compartimos. En La Hormiga Putumayo. Este es un sitio muy hermoso, que está muy cerca. Está como a 10 minuticos del casco urbano de La Hormiga. Se llama El Salto del Tigre. Es un sitio donde se puede venir a pasarla rico, a comerse un rico almuerzo, a hacer sendero ecológico. Hay paseo por el río, hay caminata. Aquí encontramos precisamente una asociación que es la propietaria de este lugar. Divinamente ha aprovechado precisamente las riquezas paisajísticas, la riqueza geográfica, la riqueza hídrica, la riqueza del paisaje. Encontramos el río Guamés como eje central y en el área de influencia de este sector encontramos esta riqueza paisajística representada en palmas, frutales, árboles maderables y una población trabajadora muy hospitalaria y muy agradable en el trato con quienes vienen a visitarlos. Entonces es valioso el hecho de que hayamos por pura coincidencia llegado a este lugar. Les invitamos a que vengan a ser parte de este lugar y lleven sus apreciaciones. Recordemos que la riqueza paisajística impacta nuestros sentidos y por tanto aumenta la calidad de vida de las personas. Aquí amigos es un mirador, qué belleza, precioso el sitio, se lo recomendamos. Entonces amigos ya saben que el Putumayo tiene mucho que mostrar, el Putumayo es un departamento rico en biodiversidad. Y por acá encontramos, ay no sé si alcanzan a ver, hay unos pescaditos chiquiticos, chiquiticos, bueno son alevinos, creo. A ver si los alcanzamos a tomar. Ay están bebés, son bonitos. Bagre, mojarra, creo que por ahí vi un bocachico, si no es un bocachico es un sábalo. Y una virgen aquí custodiando el laguito. Y por acá hay un nombre que dice carpa. Bueno aquí ya está haciendo los honores el señor Sebastián. Mi amor casi no me espera, me tocó ni ir rapidito. Bueno aquí comiéndonos una picadita. Con esta vista al río Guamés. Bueno estamos aquí con Diego. El representante en este momento de este hermoso lugar, del Salto del Tigre como ya les hemos comentado. Y él tiene algo muy importante que decirle ruteros, entonces por favor presten mucha atención porque el Putumayo es precioso. Entonces vamos a ver qué nos dice Diego. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Diego. Pues invitarlos a que vengan a conocer el Putumayo, que tenemos sitios hermosos, muy bellos. Empezando desde aquí, de entrada de Valle del Guamés, la puerta del Valle del Guamés, el Salto del Tigre, le tenemos aquí. En la hormiga hay muchos sitios turísticos que en este momento también están abriendo sus puertas. Y que vengan y conozcan lo maravilloso, los ríos, las tierras. Mejor dicho, esto es algo, un paisaje que aún no ha sido descubierto. Estamos iniciando para empezar a mostrarles todos estos sitios hermosos que tenemos para mostrarles al mundo. Gracias Diego, muy amable. Gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias. Bueno, estamos aquí en el parque principal de la hormiga Putumayo. Y nos estamos enterando acá, de acuerdo a este letrero, que el gentilicio es Valle Guamuenses. Valle Guamuenses somos todos. Y acá al frente tenemos la iglesia católica. Alrededor está la alcaldía, la estación de policía. El clima está agradable, es calientico, pero agradable. No es un calor así que uno no soporte, ¿no? Se siente rico. Nos ha parecido muy tranquilo, muy bonito, la gente muy amable, muy cálida. El municipio se llama Valle del Guamuense. Y la cabecera municipal se llama La Hormiga. Es un territorio donde se han desarrollado procesos productivos especialmente asociados a la minería, a la exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Cómo ven, señorita? Los pinchos de pollo valen ocho y los mixos a diez. Ocho y diez. ¿Y viene con plátano? ¿Con maduro? Si lo viene con platanito, se da con platanito. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, hasta aquí llega el contenido el día de hoy. Tenemos mucho más que mostrar de esta región. Esperamos, por favor, nos acompañen en el próximo video. No olviden suscribirse al canal, compartir el contenido con Raymundo y todo el mundo. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!